En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que vino, que viene y que vendrá, esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Los discípulos preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Él respondió, sí, Elías debe venir a poner en orden todas las cosas, pero les aseguro que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también harán padecer al Hijo del Hombre. Los discípulos comprendieron entonces que Jesús se refería a Juan el Bautista. No sólo Elías, no sólo el Bautista, no sólo el propio Cristo, sino que también a los sucesores de Jesús, no sólo a sus precursores, el mundo tiende a no reconocerlos. Y no sólo no reconocerlos, sino a rechazar su testimonio y su doctrina. Y el por qué es evidente, porque resulta molesta a la sociedad que venga alguien que desde la coherencia, con esa autoridad tan distinta, haga ver los defectos que esa sociedad promueve y frente a los cuales quiere no sólo justificarse, sino buscar nuevos adeptos. Es lo que decimos, adormecer las conciencias cristianas. Pidámosle al Señor que nosotros, como Elías, como el propio Bautista y como Cristo, y cada uno de los sucesores en el camino de querer vivir la coherencia de la fe, que podamos ser valientes, podamos dar la vida si es necesario, aunque eso signifique no ser comprendidos, aunque eso signifique no ser reconocidos, aunque eso signifique no pocas veces ser también rechazados. Que la Virgen María, que en este día sábado nos anima a vivir este tiempo de espera, que en esta hermosa imagen que sostiene ya al niño nacido y alimenta con sus pechos, nos sostenga con el alimento de la fe, para ser valientes y coherentes, y para estar dispuestos a sacrificar todo lo necesario, inclusive hacernos padecer como ya el mundo ha hecho padecer al propio Hijo del Hombre. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la infecesión de la siempre Virgen María, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.